Continuamos con información aquí en nuestra provincia y vamos a hablar de tema salud, particularmente del avance de la vacunación pediátrica contra el COVID. Y bueno, vamos a tener este mensaje desde el Ministerio de Salud que justamente pide a los pediatras que colaboren con la incentivación, el incentivo a estos menores, por supuesto, de seis meses, a que inicien con este esquema. Vamos a escuchar también la palabra de María Laura Lescano, quien es la jefa de inmunizaciones de nuestra provincia. Mira, nosotros seguimos con esta campaña accediendo a las vacunas de COVID. Están en todos los vacunatorios, en todos los hospitales. Hay una población muy amplia que hoy debe vacunarse contra el COVID, que comienza a partir de los seis meses. Esta población que se ha incorporado hace muy poco. Estamos teniendo un lento, lento acceso a esta vacuna. Sabemos que los niños a partir de los seis meses pueden recibir la aplicación de vacuna moderna, pero lamentablemente estamos con muy poca cobertura en esta población. Pero hay que resaltar de que las coberturas a nivel nacional en la población pediátrica siguen siendo bajas. Y es por eso que aprovecho la oportunidad para que nos acompañen los colegas, los pediatras, los médicos generalistas, para que puedan recomendar que esta vacunación es eficaz, es segura y podamos tener una población con mayor cobertura, con mayor inmunidad de rebaño, que es lo que nosotros necesitamos, para que haya menos casos graves y obviamente evitemos la internación. Sabemos que es una vacuna aprobada, la vacuna moderna, a partir de este grupo de edad. Tenemos muy buenos resultados en cuanto a eficacia y seguridad, pero parece que eso no es suficiente, los pediatras no la recomiendan. Tenemos muchos comentarios con respecto a los vacunadores, donde los llevan a los tutores y solamente quieren vacunar con las vacunas de calendario, evitando de alguna manera, por diferentes motivos, la vacuna de COVID. Tenemos aproximadamente 45.000 niños en la provincia del Chaco que deberían tener la cobertura contra COVID. Y tenemos menos del 2% de esa población que ya ha recibido. Así que insistimos y solicitamos también la mano del pediatra en esta cuestión para que podamos tener altas coberturas. Esta es una medicina preventiva que lo que obviamente tenemos como objetivo es poder llegar a la población objetivo y poder llevar las vacunas y también las medidas de prevención que siguen siendo de igual manera los cuidados que tenemos individual para poder transitar esta pandemia. Así que es muy importante la actividad que hacen el equipo de salud de los centros de salud particularmente para poder llegar a esta población que durante los años de pandemia obviamente no se ha podido.